Dentro de la retórica y las artimañas manipuladoras del gobierno del Partido Socialista Obrero Español principalmente, hemos podido concluir el motivo por el cual el domingo pasado hubo una manifestación a favor del alquiler, en contra de la explotación de las viviendas, en fin, toda una serie de cuestiones asociadas con la gestión de la vivienda en España que está encareciendo los costes y se está convirtiendo en una barrera de acceso importante a la vivienda. sobre todo para los jóvenes y lo sabemos el motivo de esa manifestación porque hoy finalmente Pedro Sánchez ha anunciado ayudas por 200 millones de euros a los jóvenes con el fin de repartir más paguitas y hacerse pasar como el bueno de la película ante una tormenta perfecta para precisamente pedir su cabeza y la dimisión. Quédate conmigo en este vídeo porque veremos precisamente cómo el gobierno está tratando de dar la vuelta a esta situación tan compleja y tan comprometida del presidente, haciéndole pasar como el nuevo Santa Claus que, hombre, si prescindimos de él, muchos jóvenes van a prescindir de dinerito que podrían utilizar para la vivienda. Más redes clientelares, más corrupción moral por parte de un gobierno que ha hecho de la corrupción moral prácticamente su modus operandi. Quédate conmigo en el vídeo porque vamos a analizar todo esto y finalmente tendrás mis conclusiones. Venga, vamos allá. Así es, ante la contundente ofensiva de los jueces y el sistema judicial en contra de Pedro Sánchez y el entorno de Pedro Sánchez por todas las tramas de corrupción que le asolan, ya van tres, trama mascarillas, trama Begoña Gómez y trama Coldo con todo lo que implica las maletas de Delsi, etcétera, etcétera. La verdad que Pedro Sánchez podría ser investigado, imputado por tres elementos diferentes y la verdad que está en un momento realmente de bajón. Y claro, aquí el Partido Socialista Vero Español tiene que construir un contrarrelato con el fin de desviar la atención del presidente y centrarla en otras cuestiones. Una de ellas es la vivienda, la otra son los 7291 personas que murieron en la residencia, que se quieren achacar a la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Y otro elemento es la corrupción histórica del Partido Popular. Esos son los tres pilares a través de los cuales la izquierda quiere desviar la atención de la corrupción que rodea, presunta corrupción que rodea el entorno más cercano del presidente y varios ministros, haciendo palanca emocional a través del populismo con esos tres elementos. Tan es así que hoy se han alineado las terminales mediáticas para hablar precisamente del tema de la vivienda. Y vaya, qué casualidad que ayer se manifestaba Reyes Maroto en Madrid en contra de la propia ministra de Vivienda. Aquí la tenemos Reyes Maroto, que además ella es, posiblemente se podría llamar ya gran teniente de vivienda, porque tiene seis en propiedad y ninguna en alquiler social. Y aquí se estaba manifestando ayer en contra de las políticas, que son la misma política del mismo gobierno, ¿no? Isabel Rodríguez García, que es la ministra de Vivienda. Se creó todo este tinglado para generar una falsa percepción de conflicto social, de descontento social, con el fin de argumentar después o permitir argumentar después, fíjate cómo lo construyen todos desde la trastienda a través de la ingeniería, que Pedro Sánchez, y lo tenemos aquí, anunciara 200 millones de euros en bonos para alquiler joven y un nuevo reglamento contra el fraude en contrato de alojamiento turístico y de temporada. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Es que, lo que pasó en otras ocasiones, los propietarios de vivienda que decidan alquilarla o venderla, pues sobre todo en alquiler, pues incrementarán el precio porque sabrán que los jóvenes van a disponer de un poquito más de dinero. Todo este tipo de ayuda lo que van a hacer siempre es inflacionar el mercado, ¿no? Pero vamos a escuchar a Pedro Sánchez como lo ha anunciado. Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso mi gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda. Y en estos seis años hemos avanzado. Hemos aprobado leyes pioneras, hemos multiplicado por ocho la inversión en vivienda, hasta alcanzar nada más y nada menos que los 20.400 millones de euros. Estamos logrando contener las subidas de los precios de alquiler durante los peores meses, lo hicimos, perdón, de la pandemia. Y hemos logrado también acabar con la lacra de los desahucios que tanto daño hizo en la crisis financiera anterior. Logramos proteger la vivienda pública de la especulación. Logramos que miles de jóvenes, pues vayan pudiendo acceder al alquiler o comprar gracias a los bonos y créditos del Instituto de Crédito Oficial. Pero sabemos que todo esto no es suficiente, que la vivienda sigue siendo para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, más un drama que un derecho. Y el problema sigue ahí y requiere de medidas contundentes para resolverlo. Y nosotros las adaptaremos y quiero también que tengan ustedes la certeza de que mi compromiso es que resolvamos el drama de la vivienda. Y de hecho, hoy mismo, les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. Ahí estamos, ¿no? Como siempre, a repartir prebendas para generar dependencia social y obtener, básicamente, votos cautivos. Y fíjate cómo todas las terminales mediáticas, de repente, han, sobre todo, bueno, sobre todo, no, las afines al PSOE, han tenido, finalmente, algo de lo que hablar porque se habían encontrado prácticamente sin argumentos. Claro, la terminales mediáticas afines al PSOE, no iban a hablar de la corrupción o presunta corrupción del entorno del presidente y de la mujer, ¿no? Necesitan material nuevo. Bueno, y con esto han despertado, fíjate, aquí tenemos Ignacio Escolar, última hora, bombo y platillo, Sánchez promete contundencia tras la marcha por la vivienda. No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. Y esto nos desvela, esto que dice Ignacio Escolar, precisamente, cómo funciona la maquinaria mediática, ¿no? Cómo está organizada. Creo un conflicto social, hago que la gente se manifieste, creo un alboroto, porque ese alboroto me permite justificar algo que yo ya tengo en mente hacer, ¿no? Me invento una manifestación para el día después, una manifestación el domingo, para el día después anunciar que voy a dar dinero para resolver ese problema y quedo como el puto rey, ¿no? Quedo como, wow, el que va a resolver todos los problemas de España, ¿no? Y, paralelamente, lanzo toda esta información a mis terminales mediáticas para que contrarresten el ruido provocado por información que a mí no me beneficia, me incomoda, con el fin de que se contrarreste con este ruido el, digamos, el otro ruido, ¿no? Como el estruendo de los casos de corrupción. Pero fíjate que ahí inicia a ver gente que ya no le baila la música a Pedro Sánchez e inicia con un contrarrelato. Uno de ellos es Alan Barroso, que siempre ha sido muy, digamos, afín, ¿no?, a las políticas del gobierno, pero esta vez no. Y dice lo siguiente, esto es todo lo contrario de lo que se pedía, literalmente es dinero público que acabará en el bolsillo de los propietarios y que no impedirá que sigan subiendo los precios. La idea es limitar, no subvencionar. Abogaría a Alan Barroso por una medida a lo más tipo sumar y podemos, ¿no? Pero yo creo que, a lo mejor, este es el siguiente paso. Necesita, a lo mejor, el gobierno un pretexto para limitar y es primero dar el dinerito, ¿no? En fin, esto es curioso y es curioso este elemento que tenemos aquí de que a Pedro Sánchez inicia a surgirles personas que siempre han sido afines y que inician a cuestionar las medidas que implanta, ¿no? Veremos si esto es simplemente un caso, digamos, aislado, el de Alan Barroso, o veremos si hay más que inician a criticar al presidente del gobierno. Lo veremos, lo veremos más adelante, pero te pido que me indiques tú qué es lo que opinas acerca de esa estrategia, si has entendido cómo funciona la arquitectura, necesito algo para contrarrestar el ruido que no me beneficia de noticias que no me benefician, creo una manifestación para después anunciar una solución, por tanto, creo el problema para después dar la solución y con esto tratar de manipular a la sociedad. Esto básicamente es la línea retórica que han utilizado a nivel de arquitectura, ¿no? De propaganda, pero ¿tú la habías identificado así? ¿Eras consciente de ello? ¿Es algo que ahora te das cuenta? Escríbeme qué te parece en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!